Buenos días a todos. Muy bienvenidos. Es un gusto el poder estar aquí, todos juntos. Y una vez más quiero felicitar a los papás. Ayer fue nuestro día, así que espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis recibido muchas corbatas, plumas, bolis, ¿no? Uno se da cuenta que se está haciendo mayor cuando a sus hijos le regalan corbatas. Y dicen que aún es peor cuando ya te regalan un pañuelo bordado con tu nombre. Así que si alguno le regalaron eso, lo siento. ¿Quién es amante de los perros aquí? ¿Quién podría decirse que es amante de los perros? Arriba las manos. Vale. Ahora, ¿quién es amante de los gatos? Fuera, por favor. Lléves. No. Todos amamos a los animales. Yo soy amante de los perros. Y quiero enseñaros una foto de mi perrita, Lía. Ella, bueno, en realidad es la perra de mis papás, ¿no? Y como sabéis, hemos venido del extranjero y, bueno, hace unos meses vinimos a vivir con mis padres y los meses se están alargando. Pero mamá, si me estás viendo, te prometo que nos vamos a ir de tu casa pronto, ¿vale? Pues la perrita ahí está. Mira qué bonita es. Pues los que tenéis perros, seguramente hayáis visto el encantador de perros y cómo se hacen esos trucos, que la mitad de ellos nunca funcionan. Pero sí que hay algo muy claro y es que es cuando tú le vas a dar una orden a un perro, tienes que hacerlo con autoridad. Tienes que hacerlo de una forma seria, una forma en que le transmitas quién es aquí, el macho alfa. Y entonces el perro te sigue, ¿no? Si es, dame la patita, dame la patita. Y dice, dame la patita. O sea, a lo mejor te lo da, a lo mejor no te la da, ¿no? Pero si le dices, vete de casa, por favor, vete, vete. Y se va, ¿no? Y entonces esto nos lo enseñó mi padre, ¿no? Cuando tuvimos nuestro primer perro y ahora Lía. Y así nos comunicamos con la perra cuando le queremos dar una orden, ¿no? Entonces va bien, todo parece bien, no pasa nada. Un día estábamos comiendo en casa toda la familia y de repente la perra entró. Normalmente cuando comemos la perra siempre está afuera. Y en esto que mi hijo de tres años se levantó y así muy enfadado y con una voz muy fuerte, gritándole, empieza, Lía, vete de aquí, vete de aquí, pasa para afuera, pasa para afuera. Y lo que me parecía una cosa normal cuando lo decíamos nosotros, sonado mi hijo, me sonaba muy fuerte, ¿no? Y entristeció mi corazón. Y eso me hizo ver la gran importancia que tiene el ejemplo que le damos a nuestros hijos. No solo lo que le decimos, sino lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque realmente nuestras acciones tienen una gran repercusión en lo que ellos hacen. Y como hoy estamos celebrando el Día del Papá, me gustaría tratar un tema muy importante, tanto para la Iglesia y, por supuesto, para Dios. Y es la familia, ¿vale? Así que, como os decía el título, algunos lo visteis en Instagram, se llama Acciones que cambian la historia. Así que vamos a desarrollar este tema a lo largo de la mañana y juntos vamos a pedir al Señor que pueda tocar nuestros corazones y salgamos transformados esta mañana. Para los que no sois papás, esto también va para vosotros. Porque estoy seguro que de alguna manera o de otra nos podemos relacionar con esto. Porque todos tenemos, a lo mejor, hermanos, todos tenemos primos, sobrinos, a lo mejor amigos, a lo mejor simplemente alumnos en la escuela, gente que realmente nos está mirando y podemos influenciar. Así que te pido que estés conectado y que te quedes conmigo esta mañana. Desde pequeños siempre, siempre, siempre nos enseñaron a que tenemos que ser los mejores, a que tenemos que destacar, a que si quieres triunfar en la vida tienes que cambiar la historia. Si es en tu deporte, tienes que entrenar súper duro, ser el mejor, ganarla todo, si es en tu trabajo lo mismo y en esto empleamos horas y horas y horas. Así desde que nacemos nos vamos creando esta imagen, esta percepción, esta idea que condiciona toda nuestra vida. Entonces nuestra vida siempre es una vida de comparación, una vida de esfuerzo, por intentar destacar en una sociedad para ser alguien en la vida. para cambiar la historia. Me resulta muy curioso como Dios le da tanto valor a la familia, pero nosotros no invertimos nada para mejorar en la familia. Intentamos mejorar y estudiamos para nuestro trabajo, para el deporte, como decía antes, pero si os fijáis en la escuela, poco se trata de la familia. Es más, muchas veces lo tomamos como la última parte. Llegamos a casa cansados, después de dar el 100% en nuestro trabajo y lo último que nos apetece es servir a nuestra esposa, a lo mejor. Entonces nos sentamos en el sofá y no hacemos nada. O a lo mejor llegamos tan cansados que lo último que nos apetece es jugar con nuestros hijos. Y entonces escuchas muchas conversaciones como Yo es que mi familia puedo ser como soy. Yo me comporto así porque hay confianza y no pasa nada. Yo quiero decir que todas esas frases son una mentira del diablo. Porque para empezar, a quien nos tenemos que parecer no es a nosotros mismos sino a Cristo. Y lo que tenemos que trabajar es para que Cristo brille en nuestras familias. Y esto a mí me pasó cuando fui a Australia. Yo iba con el deseo de ser el mejor director de alabanza del mundo mundial. Y entonces nos fuimos para allí. Quería aprender técnica vocal, quería aprender a tocar mejor la guitarra, quería luego acabar los estudios de teología y ser un mega predicador y tener una mega iglesia. Y el señor me dijo, ven para acá. Un día un grupo de conexión tenía un amigo y dice, estamos hablando de las metas que nos proponíamos. Y dice, yo mi meta para este año es ser mejor esposo. Y yo miré así y dije, vaya meta, ¿no? O sea que está bien, todos tratamos bien a nuestras esposas, nuestros maridos, nuestros familiares. Pero me parecía una meta un poco vaga. Resulta que luego en una asignatura que tenía que se llamaba matrimonio y familia, el profesor decía lo mismo. Y decía, yo cuando era joven quería ser un pastor de miles, pero luego el señor me enseñó que lo más importante es ser un buen marido, un buen padre. Y ahí el señor ya me hizo, pum, colleja. Y poco a poco él me fue transformando mi corazón y alineándolo con el suyo para darme cuenta que la familia es el ministerio más importante. Y por lo tanto debemos emplear, usar todas nuestras energías, nuestro tiempo, para intentar mejorar esa situación en nuestra familia. Y esto es de lo que os quiero comunicar hoy. Para ello, me gustaría usar un pasaje. Un pasaje que nos va a ayudar a entender este tema. Porque, sí, la familia es importante, la familia está muy bien, pero Marcos, ¿por qué cambiar la historia? Yo tengo ambiciones mucho mayores. En la familia yo no voy a cambiar ninguna historia. Pues este pasaje nos va a ayudar a entender y a comprender y que Dios pueda tocar nuestros corazones. Porque como sabéis, para Dios esto es un tema muy importante. Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Él se muestra como padre a nosotros. Nosotros nos podemos relacionar como hijos con Él. Pero luego hay un montón de versículos más y voy a citar algunos. Está en Proverbios 6.20 y dice Hijo mío, obedece el mandato de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Todos los padres dicen amén. Claro, todos queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Pero también hay para nosotros. Porque en Efesios 6 dice Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, hijos dicen amén. En Éxodo 20 tenemos honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa. Y así podría seguir y seguir. En Proverbios 22 Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Tenemos claro que esto es un principio de Dios. Dios creó a la familia. Dios interesa activamente por la familia. Y como os decía, vamos a ver la historia de José en Génesis y para los que no lo conozcáis os voy a poner un poquito en contexto. José era un hermano entre doce. Él era el amado del padre el privilegiado. Él era el que los hermanos trabajaban y él se quedaba con papá. Y lo peor es que él se lo hacía ver a los hermanos. Entonces los hermanos no lo tenían en alta estima. Un día, instruido por el padre, le dice José, vete a ver qué hacen tus hermanos porque a lo mejor no están trabajando tan duro como deberían. Entonces José va allí, todo contento, con una túnica que le había regalado nueva. Y para su sorpresa, los hermanos lo cogen, lo desnudan y lo tiran a un pozo. Y no acaba ahí. Cogen y lo venden como esclavo. José tenía aproximadamente 17 años cuando esto pasó. José pasó un periodo donde fue esclavo por unas mentiras que contaron acerca de él. Entró en la cárcel. Estuvo dos años allí. Y todo esto suena muy... O sea, lo tenemos interiorizado, ¿no? Y decimos en la cárcel, sí, bueno, pero Dios luego lo usó. Pero él esos años los estuvo sufriendo. Sin entender lo que le estaba pasando. Seguramente guardando rencor, guardando odio a sus hermanos. Y a la edad de 30 años, por la misericordia de Dios, el faraón, el gobernador de la tierra, fue a junto de él y él le interpretó un sueño que tenía. Cayó en gracia, lo quitó de la cárcel, le puso los mejores vestidos y dijo, tú te vas a encargar del reino ahora. Entonces, por 10 años aproximadamente, hasta que pasó lo que os voy a contar, estuvo gobernando la tierra. Porque el sueño consistía en que 7 años iba a haber mucha abundancia, mucha comida, mucha riqueza, pero luego, después de esos 7 años, iba a haber 7 años de pobreza, escasez, hambre. Entonces, José, al interpretar ese sueño, dijo, tenemos que guardar toda la comida para que cuando haya escasez, vamos a proveer al pueblo. Entonces, esos 7 años pasaron, una gran hambre vino. No solo en la tierra donde estaba él, sino en todos los alrededores. La gente no tenía para comer, el ganado moría porque no tenía que comer tampoco. entonces los hermanos de José fueron a Egipto y allí se encontraron de nuevo. Y en Génesis 42 nos dice, y José era el señor de la tierra quien le vendía a todo el pueblo de la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. se volvieron a encontrar. A lo mejor José ya no contaba cómo volver a verlos. Los hermanos por supuesto que no. Y no lo reconocieron en ese instante. Pero imaginaros a lo mejor todas las sensaciones, todos los sentimientos encontrados que debía tener José en ese momento. ¿Deberé perdonar a estas personas? A lo mejor no los consideraba ni hermanos ya. Todo lo que me hicieron, todo lo que tuve que sufrir, ellos no lo saben. Pero antes de contaros qué pasó, vamos a parar y vamos a rebobinar. ¿Estamos despiertos o no? Vale. Vamos a rebobinar unas décadas. Una generación. Y contamos la historia de José, pero ahora os quiero contar para que podamos entender esta verdad del Señor, la historia de Jacob, su papá. Tenemos a Abraham, padre de la fe. Abraham tiene a Isaac, hijo de la promesa. Isaac tiene dos gemelos, Jacob y Esaú. ¿Estamos? Muy bien. Digo Jacob y Esaú, pero en realidad debería decir Esaú y Jacob. Porque antiguamente, en aquella época, la primogenitura era muy importante. Hoy en día, se lo dices a un joven y te dicen, ¿qué es esa palabrota? Pero la primogenitura, ser el primero en nacer, era importantísimo. Marcaba la diferencia. Tenías derechos en vida, eras el preferido del papá, linaje de la descendencia iba a ir a través de esa persona, las bendiciones que el padre tenía iban a ir hacia esa persona. Tenía las de ganar en todos los aspectos. Dice la Biblia que cuando nació, nació Esaú primero, pero Jacob lo enganchó del tobillo y salió detrás de él. O sea, que desde el principio se veía como Jacob y Esaú iban a tener problemas, no se llevaban bien. Y así fue. Por diferentes motivos, un día Esaú volvió a casa y le vendió la primogenitura a Jacob. Y no acaba ahí la cosa, sino que la bendición que el padre daba también la usurpó Jacob. Entonces, imaginaos la situación. Todos los privilegios que Esaú tenía, todas las bendiciones que Esaú iba a tener por ser el mayor, fueron arrebatadas de él. Jacob se las había quitado. Entonces Esaú entró en cólera y dijo, ¡lo voy a matar! Entonces la mamá de Jacob se dio cuenta y dijo, huye, huye porque tu vida corre peligro. Y Jacob se huyó y estuvo 20 años alejado de la tierra. Allí se casó con dos esposas, ahora no es bíblico, así que solo una, ¿vale? Una mujer con un hombre. Pero de aquella existía la poligamia. Entonces estuvo dos esposas, Lea y Raquel. Y con ellas tuvo 12 hijos. Después de 20 años, donde fue fructífero, donde tuvo ganado, donde tuvo favor. El Señor le dice, Jacob, haz tus maletas y vuelves para casa. ¿Cómo que para casa? Yo estoy en mi casa. No, 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 no. Vuelve a la tierra prometida, la que le prometí a tus antepasados. Yo imagino que ahí hubo una gran pelea entre Dios y Jacob. Claro, estaba muy bien, estaba bendecido, tenía hijos y de repente le manda a su casa que estaba Esaú. Ese esperaba lo peor. Se esperaba que iba a llegar allí y le iba a matar y fin de la historia. Pero, como todos nosotros debemos hacer, él obedeció al Señor y volvió a su tierra. Y ya cuando se estaba acercando, vio a Esaú de lejos y venía con 400 soldados, 400 hombres. Claro, imaginaros lo que pensó Jacobo aquí, se me acabó el chollo. Entonces lo que hizo fue separar sus hijos con sus madres. Entonces puso a las sirvientas con los hijos que había tenido delante, luego a Lea con sus hijos y por último puso a Raquel con José. Y él pasó delante y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero se acercó, se arrodilló y dijo, Señor, tú cuídame. Y esto fue lo que pasó. Entonces, esto lo dice en Génesis 33, entonces Jacob se les adelantó a los hijos y a las mujeres y se inclinó hasta el suelo siete veces hasta que llegó cerca de su hermano. ¿Sabéis lo que pasó después? Mucho sí, os lo voy a decir. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. ¡Guau! ¡Guau! Como os decía, muchas veces leemos la Biblia, ¿no? Así, rapidito, rapidito y cosas que ya tenemos interiorizadas. Entonces decimos, sí, bueno, ahora viene Saúl, le perdona a Jacob, bueno, seguimos la historia, tal. Entonces, el Antiguo Testamento muchas veces, rapidito. ¡Guau! Poneros en la situación de Saúl. Imaginaros que todo lo que teníais vuestro hermano os lo arrebató y ahora tenéis en vuestra mano el poder matarlo. De aquella tampoco pasaba nada. Y él cambia muerte por vida. Cambia odio por amor. Cambia justicia por gracia. Lo que le correspondía a Jacob por sus actos, él se lo perdonó. Y ahora, quiero que cojamos la historia que teníamos antes, la de José. Así que vamos a rebobinar para adelante, ya no voy a hacer el paripé. Pero volvemos otra vez a José. ¿Sí? Él había sido vendido, había sido encarcelado por culpa de sus hermanos. Y ahí estaban, sus hermanos delante de él. José podía decir, ahora van a ver. Yo aquí soy el que reina, el que gobierna. Yo mando que se los carguen y acabamos. Y puedo vengarme. Y la Biblia no especifica esto, pero como os comenté, cuando pasó la historia de Jacob y Esaú, José estaba presente, ¿verdad? Todos sus hijos estaban presentes. Y hasta estoy seguro que su padre Jacob se despidió de ellos. Dijo, oye, chicos, esta es la situación. A lo mejor es el último día que nos vemos. Y yo me pregunto, yo me pregunto, cuando José estaba delante de sus hermanos, cuando José tenía que tomar la decisión si les perdón, si les perdonaba, si los mataba, si los metía en la cárcel, yo me pregunto si esa semilla que quedó plantada por la acción de su tío Esaú germinó en su corazón y ese principio de perdón que un día vio cuando era niño fue iluminado por el Espíritu Santo. Yo me pregunto si esa decisión fue influenciada por el acto de amor que su tío Esaú había tenido con su padre. La Biblia, como digo, no lo especifica. Pero lo que sí tengo claro es que la influencia que ponemos en nuestros hijos, en nuestros familiares, crea una marca en el corazón que cambia generaciones. Gracias a ese acto de perdón que Esaú tuvo, José obró de la misma manera. Y dice así en Génesis 45.4 ellos se acercaron y entonces José les dijo hermanos, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero, de verdad, no se preocupen. No reprochen nada. En el versículo 14 dice después de haber dicho esto, José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Luego, besó y abrazó a cada uno de ellos. Parece que unas décadas más tarde, una generación después, la historia se repite. y con esto lo que intento es que veáis la importancia que tiene el pasar tiempo con vuestros hijos. Aunque esta sociedad no sea una sociedad que le da valor a la familia, nosotros como cristianos, como hijos del Señor, necesitamos ser una iglesia que sea la iglesia nuestra prioridad y la familia nuestra prioridad. Perdón. necesitamos ser una iglesia que Cristo sea nuestra cabeza y nuestro guía pero que nuestro corazón esté volcado en nuestra familia. Nuestros hijos no necesitan nuestro dinero, no necesitan nuestra influencia, no necesitan nuestro poder, no necesitan nuestros logros. Nuestros hijos necesitan a Cristo a través nuestro. Nuestros hijos necesitan nuestro tiempo, nuestros hijos necesitan tiempo de calidad, que lleguemos a casa y juguemos con ellos, que los escuchemos. Y como dije antes, estoy hablando de hijos pero me refiero a todas esas personas que están a vuestro alrededor y tenéis influencia. Porque aunque esta sociedad no lo vea, el invertir tiempo en otras personas cambia generaciones. Tú tienes el poder de cambiar la historia. Ahora tú tienes que elegir. Y ahora no quiero hacer un llamado ¡Venga! Aquí quieres ser un padre feliz, una madre. No. Porque esto requiere más que una simple emoción. Esto requiere una decisión y una determinación. Y ahora no te voy a decir los cinco pasos para ser el mejor padre del mundo ni la mejor mamá del mundo. Pero sí te voy a invitar a que puedas buscarlo en la palabra de Dios. Tu conexión con el Señor tiene que ser lo primordial. No puede haber excepciones. Y Él es el que te va a poner todo lo que tienes que compartir a tus hijos. Fallarás, fallaremos. Yo fallo constantemente. Sobre todo cuando tengo que dormir a mi hijo de tres meses y no para llorar. Y yo que tengo que levantarme a las cinco. Y sigue llorando y al final mamá encárgate. Fallamos. Somos humanos. Pero por la misericordia de Dios nos levantamos y seguimos en el camino. Por la misericordia de Dios seguimos invirtiendo en nuestra familia, en nuestros hijos. Y este es el mensaje que te quiero dar esta mañana. Ya me dirás Marcos, ya es muy tarde, mis hijos son mayores, lo he hecho muy mal. Nunca es tarde. Mientras hay vida hay esperanza. Y como he dicho todos cometemos errores. Lo importante es arrepentirse, rectificar. ser sincero con tus hijos. Yo con mi hijo mayor a veces le hablo mal. Dice, papá, ¿por qué me hablas así? Y ya se me pone la lagrimita. Digo, sí, lo siento. Y le pido perdón. Y eso no resta autoridad, no resta poder, sino que te lo da. Por eso que sincérate con tus hijos, pídeles perdón y cambia. Dedícale tiempo a tus nietos. La mayor bendición, dice, dice que un nieto es mejor que un hijo. No lo sé. Ves, ese nieto quiere a su abuelo. Así, está llorando. Pero de verdad, ahora me gustaría que en este tiempo pudiésemos cerrar los ojos y que realmente pensemos no hay nadie a tu lado, estás tú y Dios y que pienses en tu trayectoria, en esa gente que estás influenciando cada día, cada semana. esos sobrinos que van a comer a tu casa, esos alumnos que ves cada día. Yo quiero que pienses en ellos y en cómo tú reaccionas y te comportas con ellos. Y ahora le pido al Espíritu Santo que ilumine tu corazón y te muestre esas cosas que debes cambiar. no mañana, no la semana que viene, hoy. Porque no sirve de nada saber de la palabra si no la ponemos en práctica. Por eso yo te invito a que ahora analizando dentro de tu ser puedas encontrar esas cosas que tienes que cambiar, esos pequeños pasos que tienes que empezar a dar. Si quieres conectar más con el Señor, propóntelo, empieza un devocional. Si quieres pasar más tiempo con tu hijo, hazlo. Si es llamar a tus sobrinos por teléfono para preguntarle qué tal están, hazlo. Si llevas mucho tiempo sin hablar con un hermano, llámalo esta tarde, pregúntale qué tal. Si tienes que disculparte como hizo Esaú, o sea, perdón, como hizo Jacob, hazlo también. Si tienes que perdonar como hizo José y Esaú, yo te invito a que lo hagas también. Pero te pido y te invito a que de esta mañana de aquí puedas salir con una determinación. Un pequeño pasito. Y que estoy seguro que eso marcará la diferencia. Marcará la diferencia a la gente de tu alrededor y esa influenciará a otras personas y así de generación en generación. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios bueno, eres nuestro papá. Gracias porque nos podemos relacionar contigo y podemos obtener estas verdades, estos principios. Te quiero pedir que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que los ilumine y que nos muestres dentro de nuestro ser esas cosas que tenemos que cambiar. Ayúdanos a ponernos metas que nos ayuden a enfocarnos y darle 100% en nuestra familia. Ayúdanos a querernos mejorar cada día, no solo en las cosas de este mundo sino en nuestra familia, esa creación que tú has hecho. Te damos muchas gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de acabar y esto ya es lo último, comenzaría a compartir una última historia. Si nos fijamos es muy parecida a estas dos que conté, a la historia de Jacob con su hermano y a la historia de José con sus hermanos. Es de una persona que fue desnudada, que fue maltratada, que fue humillada, que fue despreciada. Pero los que le hicieron eso no fueron sus hermanos ni sus familiares, sino que esas personas fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, fui yo. Y ese es Jesucristo. Si leemos en los evangelios, un poco más adelante en la Biblia, podemos ver como Jesucristo, Dios, hecho hombre, bajó a la tierra y como dije antes, fue humillado, fue maltratado, despreciado. Y Él, en su poder, podía pasar de nosotros. Él podía decir, este es el castigo que os pertenece. Yo fui maltratado, ahora que seáis vosotros maltratados. pero Él, en su gracia, en su amor, en su misericordia, decidió pagar el precio que teníamos que pagar nosotros. Él cambió ese acto de muerte por vida, de odio nuestro hacia Él por amor a nosotros. Él nos hizo nuevas criaturas y eso lo hizo por cada uno de nosotros. Es por eso que en esta mañana si no conoces a Jesús, si nunca hablaste, si nunca escuchaste hablar de Él, quiero decirte que Jesús es real. Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Él pagó ese sacrificio para que tú pudieses relacionarte con el Padre y para que tú pudieses disfrutar de esta comunidad como lo estamos haciendo ahora. Un pequeño acto para la humanidad. Antiguamente, en la época de Jesús se crucificaba mucha gente, y a lo mejor los mataban y venga otro y otro. Pero un acto que puede ser eso cambió la historia para siempre, una vez y para siempre. Ese es el Jesús en el que creemos. por eso que ahora te invito a que te pongas de pie y que puedas agachar tu cabeza y cerrar los ojos. Y quiero decirte que si nunca has oído hablar de Jesús, si no tienes una relación con Él, yo quiero hacerte una invitación esta mañana. hoy es tu día porque Jesús quiere tener una relación contigo. Por eso si notas, te notas inquieto, sientes que quieres conocer a esta persona, sientes que no puedes más en tu situación, que quieres entregar tu vida a Él, yo te pido que en este momento puedas levantar tu mano y vamos a orar por ti. No tengas miedo, levanta tu mano si quieres conocer al Señor. Amén. Dios te bendiga. Podéis bajarla. Les voy a pedir que oréis después, que repitáis después de mí. Esto no es una oración mágica, simplemente hablar con Dios y es demostrarle y declararle eso que estáis sintiendo en vuestro corazón. Así que cerrad los ojos, cerremos todos los ojos y vamos a orar a Dios. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias porque sin merecerlo tú moriste en la cruz. Gracias porque me has dado una nueva identidad. gracias por aceptarme en tu familia. Yo te reconozco como Señor y Salvador y a partir de hoy te seguiré todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso por esta decisión que han tomado. Esta es la mejor decisión que una persona puede tomar sin duda. Y si has tomado esta decisión te voy a pedir que no te vayas corriendo. Aquí tenemos gente que puede orar por ti ya tengas un problema o hayas tomado esta decisión si necesitas ayuda si necesitas que alguien ore por ti ven aquí. No es por nada especial pero simplemente no queremos que hagas este camino solo. Queremos acompañarte queremos abrazarte rodearte y caminarlo contigo porque muchas veces tenemos problemas pero cuando nos ayudamos los unos a los otros pues los cargas se llevan mejor. Entonces si tienes alguna inquietud y has tomado esta decisión ahí hay gente ujieres que van a hablar contigo van a estar los pastores no te vayas sin hablar con alguien. Estamos súper contentos de que estés aquí y bienvenidos a la familia. Pues vamos a cantar todos juntos. Amén.